y muy buenas a todos nuevamente a un sensacional vídeo si mi gente tocó doble vídeo el día de hoy hay que destacar que sin duda pues quiero enmarcar que esta es una excelente recomendación y a dejar obviamente esto al aire ya llevamos unos cuantos días cuantas semanas teniendo windows 11 hay personas que han estado en windows 11 que han regresado a windows 10 personas que les gusta el sistema operativo el nuevo sistema operativo otras personas no tanto personas que prefieren windows 7 personas que prefieren windows 10 y bueno siempre surge esta polémica por los requisitos pero también siempre hay en parte dudas acerca de que bueno quiero tengo un sistema totalmente pirata llamémosle así quiero migrarlo a windows 11 pero después sé que voy a tener demasiados problemas que sería lo más recomendable déjame decirte que lo más fiable es que si vas a actualizar de windows 10 que llamémosle así tienes una licencia fake le aplicas lo que es las herramientas clásicas las que ya hemos venido enmarcando en varios tutoriales acerca de cómo puedes dar el salto de windows 10 a windows 11 después de eso obviamente lo más recomendable es tener una licencia que sea totalmente permanente en tu sistema totalmente legal en windows 11 y sin duda es por ello que estoy el día de hoy aquí en esta parte para dejarte esta recomendación al aire o no tú ya lo sabes es un 24 excelentes y magníficas licencias que ya las tienen totalmente activadas para windows 10 licencias permanentes sin duda magníficas para que tu sistema pues no sea fake no sea pirata no estés utilizando pues activadores así es que siempre existe esta alternativa que es a modo totalmente legal un cútil 24 caracterizada por tener magníficas licencias de sting origin xbox play de software y ya cuentan un windows 11 la patente una clave o en así es que está a 37 con 91 pero no te sorprendas tanto porque ya está el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción tienes todos los beneficios de poder contar con un sistema que sea totalmente activable y bueno obviamente lo más recomendable hecho te dejan el link también para windows 11 el vínculo a microsoft así es que una vez ya creado lo que es tu cuenta aquí en google y 24 vamos a añadirlo acá al carrito vamos a ver quiero destacar que para cuando esté subiendo este vídeo ya el código debería estar aplicado porque porque de momento si le doy aquí en sólo 40 que es el código de descuento para lo que es windows 11 la clave profesional tanto si utilizas lo que es sólo 60 es para la paquetería de office pero sólo 40 es para aplicarlo aquí porque no lo hago porque hay un error de momento un error temporal que lo están corrigiendo ahí los de google y 24 pero iba a estar habilitado ya si no es el día de hoy en un par de días estará totalmente habilitado sólo 40 el código para que la licencia te la rebaje hasta 20 con 85 quiero destacar eso importantísimo porque ya lo dejo muy en claro 20 con 85 de todas maneras enlace van a estar abajo en descripción así lo destaco está de momento un poco disfuncional pero bueno eso quiero enmarcarlo ya muy claro procedemos a ahí a los métodos método fiable ahí le damos en continuar obviamente se vincuen lo que es la información que es importante parte que va a estar obviamente ahí desenfocado y nos vamos con el proceso del wallet así es que método acá prácticamente donde nos vinculamos con paypal y procedemos a realizar todo esto del pago así es que es importante enmarcar que realizamos todo esto del paypal realizamos lo que es el pago y esperamos a que prácticamente realicemos el pago de manera fiable una vez ya realizando lo que es el pago prácticamente estará viendo lo que es el orden de la compra prácticamente habría que esperar un poco para que nos esté llegando todo de manera fiable ahí a nuestra cuenta pero obviamente lo como está vinculado prácticamente a tu correo te estarás llegando ahí todos estarás llegando de este modo tal cual como lo estarás viendo ahí te estarás llegando así de esta manera estará claro que sí ahí suspendido ahí estoy desenfocando un poco porque prácticamente tengo lo que es la licencia validada para windows 11 aquí te llega tal cual te llega lo que es la licencia hay todas las instrucciones primera situación de actualización directa todo como te debe seguir directamente para colocarle lo que es esta cake en configuración actualización y seguridad en la activación y bueno obviamente en windows 11 cambia un poco el proceso ahí porque aquí se ve que nos le han actualizado para windows 11 y bueno vamos a irnos de todas maneras a windows 11 para que veas cómo es el proceso pero como he dicho tal cual sin duda ahí te garantizan todo y tienen el soporte 24 7 y nos vamos acá en windows 11 como dicho inicio en configuración y en configuración hay un apartado que se encuentra en sistema vamos a ubicarnos a la parte donde dice activación y en activación cambiar la clave de producto así es que de esta manera cuando coloquemos una que es totalmente correcta cuando coloquemos aquí la licencia que es totalmente válida totalmente correcta le damos aquí en siguiente y de marcarte algo como esto obviamente activar windows quiere decir que la licencia es totalmente validada para poder ahí vincularse al sistema así es que con la activación de windows disfrutarás de una experiencia óptima sin ninguna clase de interrupción así es que es importante enmarcar todo esto para que esté totalmente fiable así que podemos dar ahí en activar de este modo reiniciar lo que es sistema y estará aplicado ahí y de esta manera totalmente legal totalmente fiable en tu windows 11 y nada te voy a estar dejando los enlaces para los vínculos de google y 24 en la parte del software como he dicho si hay un error de momento temporal espero que cuando esté subiendo este vídeo ya se corrija ahí del código pero estará totalmente corregido al menos en 24 horas windows 11 home prácticamente para cinco pcs hay también office 2021 las claves prácticamente totalmente fiables ya tienen las de office 2021 office 2019 así es que ya lo sabes todo directamente con google 24 licencias totalmente genuinas totalmente certeras totalmente validadas que no te las debes de perder hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos estaremos viendo hasta la próxima master tutos fuera peace out